17 años con esclerosis múltiple tiene Álvaro Raúl Macías, quien desde hace 7 años vive en Argentina, a donde llegó en la búsqueda de un tratamiento para su enfermedad. Aquí lo ha conseguido, pero en los últimos años la situación se le ha vuelto complicada puesto que su madre, una mujer de 73 años de edad, ahora sufre de Alzheimer y Parkinson, por lo que requieren atención las 24 horas del día. En vista de la situación, tuve que salir de Venezuela porque no tenía la medicación. La tuve por mucho tiempo, anterior, bueno, antes de eso, pero luego la medicación no llegó más y no podía estar sin medicación. De hecho tuve 6 meses sin medicación y me puse mal. O sea, todo lo bien que me había mantenido durante tanto tiempo me puse muy mal. Entonces, lamentablemente tuve que tomar la decisión, como todos los venezolanos que emigramos, de salir de nuestro país. La Argentina es el país más generoso de toda Latinoamérica. O sea, realmente sí. Aquí hay atención médica. ¿Cuándo llegas acá, llegaste solo o te viniste de una vez con tu mamá? No, no, vine con mi mamá de una vez. ¿Y para el momento ya estaba bien de salud? Estábamos, sí, estaba mucho mejor. Digamos que perfectamente bien, pero tenía cuestiones ya de su edad. Álvaro y su madre tienen una pensión que les da el gobierno, pero que no les cubre los gastos totales. Además de un beneficio para parte del alquiler. Sin embargo, requieren de ayuda económica, además para pagar los servicios de un cuidador por las noches. La atención del cuidador se está dando, digamos que en medio día. O sea, no se está dando 24 horas, 12 horas. Entonces, en vista de, obviamente yo entiendo que es una ayuda que me están dando los chicos del compañero de clase. Hay que limitar la comida, porque no puedes, si gasto, por ejemplo, para el cuidador, no puedo, de repente, comprar, qué sé yo, toda la comida. Compro lo básico. Gabriel es quien está al pendiente de ellos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los atiende, les da comida y les ayuda con las terapias que requieren. El día a día es lo que él sufre. El estar sentado prácticamente postrado en esa silla de rueda le produjo escaras. Tiene dos que están muy jugadas, que las escaras llegaron al hueso. Y el miedo es que haya alguna infección y hay que curarlas todos los días. Y para curarlas, ahora él se está curando una vez por día. Llevo a la mañana y lo que hago es curar todas las escaras que tiene. Porque lo ideal sería curar dos veces, aunque sea, mínimo. Dos veces, una a la mañana, otra a la tarde, antes de que, cuando yo me vaya. ¿Y por qué no se hace así? Porque por falta de insumos. La obra social, si bien le está proveiendo algunos insumos, no es suficiente. Tanto pañal y todo lo que es gasa, apósitos, también platzul para curar las escaras, alcohol, solución fisiológica. En tema de pañales también, porque ahora la señora Esperanza también empezó a usar los pañales que le brindan a él. Y bueno, ella por las noches y durante el día también usa porque no retiene. A veces avisa, pero a veces no. Y Álvaro, bueno, es todo constantemente día y noche. ¿Y en el caso de ella, qué tiene con ella? Ella tiene, cuando yo empecé con ella, ella tenía un Parkinson y tiene un Parkinson y una, digamos, empezando una demencia senil. Eso fue avanzando y ahora a veces, bueno, a mí me confunde con el hermano de ella. Ella ha fallecido, con otras personas familiares de ella. Incluso el día cuando yo empecé, que fue un lunes, cuando vengo, la encontré a ella ahí tirada, caído. Y Álvaro, pobre, bueno, mirando toda esa escena sin poder hacer nada. Y me comentaban que se había caído a las 4 de la mañana y yo ingresé acá a las 9 de la mañana. Álvaro necesita un cuidado durante el día que demanda mucho estar sobre él, hacerle el alimento, darle de comer. Esas máquinas que están ahí es una grúa para elevarlo, para que él pueda hacer la digestión. Porque no lo puede hacer sentado en la silla de ruedas, por la postura que le fue llevando la esclerosis múltiple. Eso es con el IESA cada rato. Come un poco, además ahora tiene la vesícula que empeoró para colmo esto. Y que come un poquito de más y ya le cae mal, pasa noche mal. Y a veces está toda la tarde, qué sé yo, colgándose 20 minutos, bajando 10, subiendo, bajando. Y hay que estar sobre él todo el día. Y en la noche es ella. Ella de día, bueno, a veces, como la ve ahora, duerme. Duerme y en la noche está toda la noche despierta. A veces grita, golpea las paredes, piensa que está sola, tiene pánico a quedarse sola. Y bueno, es 24 horas que hay que estar con ella, ya sea con ella o con él. Serían como dos en uno. Pero es constantemente la atención que hay que darle a ambos. Álvaro es ingeniero industrial. Hasta hace un año trabajaba con la reparación de aparatos de tecnología. Pero por los mismos problemas de salud, tuvo que vender todo, ya que no puede elaborar así. En contra de mi voluntad, tuve que dejar de elaborar. Porque acá tenía mi taller, mi servicio técnico, la parte electrónica. Y era de lo que vivía. O sea, para pagar todo, el alquiler, todos los gastos. Pero en vista de que me puse tan mal, tuve que abandonar todo porque no pude. O sea, no pude, tuve que vender todos los equipos. Definitivamente el servicio técnico desapareció. Entonces me dijeron, bueno, ve, qué sé yo, ANSES y hay distintos programas que te pueden ayudar. No es que te van a capaz a dar todo, pero te van a ayudar. Entonces, bueno, empecé a buscar en ANSES, en el Ministerio de Vivienda, porque había que pagar. Entonces, bueno, gracias a Dios logré, después de tanto lucharlo, algunas ayudas, que son las que me ayudan, valga la redundancia, a poder cubrir los gastos. ¿Quiénes te dieron esa ayuda? ¿De qué tratas? La ayuda, por ejemplo, en ANSES, que da una asignación universal por hijo con discapacidad. La cobra ella por mí, que soy su hijo con discapacidad. Por ejemplo, esa te da un subsidio de vivienda, una parte, una parte muy, muy parte. Menos a la mitad. ¿Cuánto pagas hoy día acá en el alquiler? Por ejemplo, ahora estoy pagando porque te lo van aumentando anual. Viste que el aumento es, gracias a Dios yo logré este alquiler. Que es el alquiler legal, el legal que son tres años. Entonces, acá anualmente te aumentan. Ahorita estoy pagando 130. Fue el aumento reciente ahorita en diciembre. Pagaba 55 y ahora pago 130. En Venezuela tiene una hermana y unos sobrinos que, debido a la situación que viven allá, se les complica brindarle el apoyo económico. Primeramente, lo que ella me propone es que me vaya a Venezuela. O sea, me lo ha dicho. Mira, yo de verdad, viajar a Argentina es muy complicado. Entonces, quisiera ir, obviamente, a darle el apoyo. Pero viajar ella, viste que los boletos, todo es un tema. Entonces me dice, ir para allá de verdad que es muy complicado. Es preferible que ustedes se vengan a Venezuela. Le digo, sí. Pero en mi caso particular, en el de los dos, pero en el mío más, es bastante complicado. Porque, ¿por qué me vine yo de Venezuela? Por el tema de salud. Entonces, es como volver otra vez al problema. Mira lo que me cubrió la obra social. O sea, esto en Venezuela yo no había, evidentemente no lo he tenido. Álvaro y su madre hoy viven, o sobreviven, por la ayuda que les da el gobierno en Argentina y algunas amistades, pero requieren de más. Así que si en tu voluntad está hacerlo, ayúdalos. Hoy por ellos, mañana por ti. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para llegar a más personas y seguir ayudando a quien lo necesite.